Un quedante, pero experiencia Tiene de sobra el muchacho Hay palabra en los negocios Porque así es este trabajo Ser derecho dijo el viejo Y aquí vamos paso a paso Desde niño le he buscado El que hacer no me ha importado Mi familia es lo primero Mis padres y mis hermanos Por ello sabía la vida Y siempre tendrás mi respaldo Se rieron algunos cuantos Cuando mis letras buscabas De ser alguien en la vida Y era lo que platicabas Hoy se arriman las envidias Y a veces hasta el manada Pero no saben que amistades Las tengo seleccionadas Vámonos hasta la nanche pariente Y que se oiga la coche Y compa Fidelón Afirmativo mi compa Solo León Y sus chavalos Uno para adelante mi compa Adoro una joya fina Es la que me dio la vida Mi madre una gran señora Con el sombrero de helado Con el sombrero de helado Unos chapos y otros altos Amistades hay de sobra Yo sé que hay muy buen respaldo Pero no me atento a esos Sino a los que traigo abajo Así nomás Ahí se va con papay Ya se escuchan los motores De los reyes por la derecha Por los cerros o las playas El cosará son sus fechas Aquí les presento al hombre Al que ahorita yo le canto A la orden soy Miguelito Y con orgullo soy Vivanco